Dependiendo del día, los pastor pueden ser una familia de monos, de elefantes, gallinas, burros, gaviotas, pulpos, corderos o guepardos. Descubre la fauna más divertida jugando en familia con Bluey. Estamos repasando todo el reino animal. Bluey. De lunes a jueves a las 8 y cuarto en Disney Channel. ¡Gracias!